Pon el balón y imagina aquí, como si estuviera aquí. El balón tiene que pasar ahí. La concentración es todo. Tiene que estar aquí, tú el balón y ya. Y olvidar el mundo. Estuvo el balón y el portero. A partir del momento que tú entrenas todo el día, la misma forma, tú ya tienes los pasos, ya tienes más o menos la fuerza. Entonces tú ya sabes, si yo toco el balón de esa forma, normalmente es gol. Entre la cabeza del segundo y el primero. Si tú pones el balón ahí con curva, cali dentro. Si tú pones el pie de apoyo bien y consigues meter ahí, casi siempre es gol. Mi hermano sacaba muy bien la falta y él siempre me decía, bueno, tú tienes que escoger una manera de sacar las faltas y siempre hacer lo mismo. ¿Cómo es que siempre rezas cuando tiras una falta o un penalti? La cosa de estar ahí rezando es un poco esto, superstición. La cosa que hago siempre es, bueno, agradecer a Dios por tener salud y estar aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.